El delegado del trabajo en Durango, Miguel Bermúdez, dio a conocer que un estimado de 35 mil menores en Durango trabajan, sobre todo en la zona rural, en actividades como la pizca de algún producto agrícola, situación que se acentúa aún más en la comarca lagunera. Muchos menores, a decir de las autoridades, se introducen en el mundo laboral por cuestiones formativas de su familia, es decir, los hacen partícipes en las empresas familiares para que colaboren, más que por una necesidad económica que tenga el niño. No obstante, existe una cifra de 1.500 menores que sí tienen que salir de sus hogares todos los días para ganarse unos cuantos pesos y contribuir en el gasto del hogar, porque a sus padres no les es suficiente el recurso que ganan para salir adelante. Incluso, en algunos casos, los niños ni siquiera van a la escuela. Que sí es un tema con importancia a nivel nacional y local. Se tiene una actividad dentro del campo del trabajo del menor. Es una tendencia que desde hace varios años, por la situación económica que cruza el país, igualmente por una situación cultural, muchas familias incorporan a la actividad laboral a los menores desde muy temprana edad. Sí se presentan estos casos también aquí en nuestro estado, donde la necesidad económica de la familia, igualmente el entorno donde se desarrollan ellos, los orilla a tener una actividad desde la temprana edad. Y el dejar a un lado lo que es el tema educativo, el tema recreativo, que a esa temprana edad son necesarios y muy importantes. Sí tenemos un porcentaje de estos menores, estamos hablando de estos 35.000, estamos hablando de cerca de 1.000, 1.500 que están bajo esta situación. Y es donde las políticas de gobierno se deben de orientar para facilitarles a ellos el tener el estudio.